Dicono que no soy tu vario que lloré E que no lo hay niñe te regalaré Dicono que ya chiodo dentro el mío cuore E que por esto no puedo palpitare Pero mi hijo sabe que una vez Mi hijo sabe que cuando me enamoro Yo do todo el bien a quien enamora de mí Y no hay nadie que me puede cambiar Que me puede sacarle a él Y no hay nadie que me enamora de mí Y no hay nadie que me enamora de mí Y le respondo que, que cuando, cuando me enamoro, lludo todo el bene a quien enamora de mí. Y no hay nadie que me puede cambiar, que me puede estacar de él. Cuando me enamoro, lludo todo el bene a quien enamora de mí. Y no hay nadie que me puede cambiar, que me puede estacar de él.